Cristian, quiero llevarlo a otro tema que tiene que ver con nuevos liderazgos, nueva formación de partidos políticos, de movimientos políticos en Chile. Usted, junto con otros dirigentes, quiero que nos cuente más, está participando de un movimiento que busca convertirse además en un partido político, que se llama Nueva Democracia. ¿Quiénes son y cuál es la idea de este conglomerado de izquierda? Bueno, primero que Nueva Democracia surge de un debate democrático muy participativo que culminó en su primera fase el pasado 4 de septiembre, donde nos hemos convocado generaciones que hemos tenido militancia en distintos lugares, con una experiencia de militancia en los partidos históricos, y también con las nuevas generaciones que hoy día se desarrollan principalmente en un movimiento socioambiental, en la disidencia sexual, en el feminismo y en la Unión Nacional Estudiantil. Entonces, que son expresiones de la militancia social que hoy día dijimos nosotros, bueno, ¿por qué no somos nosotros que nos damos gobernanza? ¿Por qué no somos nosotros que buscamos espacios de construcción política y que le hemos denominado este proceso, cierto, Nueva Democracia, en una discusión que se desarrolló desde Arica con una expresión de carácter nacional hasta el sur del país? Y que, claro, es fácil de repente, si construyamos un país, nos ponemos un partido y nos ponemos de acuerdo los dos o quienes nos miran en sus casas, pero nosotros quisimos hacerle a la inversa. Es decir, que el proceso de construcción de Nueva Democracia pasara primero por un activo social, basificado, territorializado, con expresión sindical, con expresión social, con estas diversidades, y construir este instrumento político que está en proceso de construcción. Y que fijamos los ejes, ¿para qué? Para disputar el poder político, pero que tenemos que recuperar una vocación de mayoría, un espacio de influencia en lo social, y por eso es tan importante la reflexión que hacía anterior, con respecto al tema de la crisis de la principal organización de trabajadores del país, pero también para mirarnos, observarnos, y cómo, cierto, nos reconocemos entre los distintos y los diferentes. Lo que decimos nosotros, no estamos disponibles para poder seguir reproduciendo este dor de la política, y la política es buena, los partidos son necesarios, pero necesitamos también superar esta situación de descomposición, y Nueva Democracia se construye como una fuerza transformadora, pero entendiendo que necesitamos hacer alianzas con otras fuerzas que emergen, y que en ese sentido es lo que proyectamos en lo inmediato. Bueno, yo eso mismo quería comentar, porque hay otros conglomerados que se están formando con distintas fuerzas, que también se consideran de izquierda, o se consideran fuera de lo que se llama, no sé, los dos grandes conglomerados, el duopolio, como que queramos decirle que Chile Vamos y la Nueva Mayoría. Por ejemplo, ¿cómo dialogan ustedes con la plataforma que está uniendo a Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista y el Partido Humanista? Son más, pero lo menciono a ellos. ¿Dialogan de alguna manera? ¿Puede haber encuentros o plataformas comunes? Mira, cuando, es cierto que cuando retorné yo al país había mucha interpelación a lo que uno podría contribuir a un proceso de unidad de sectores de la izquierda, y en ese marco nosotros en enero, desde Fundación CRE, Fundación Emerge, invitamos a una mesa para intercambiar, en este caso con Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, Convergencia de Izquierda, los compañeros de Izquierda Libertaria, para poder experimentar, para poder dialogar. Y eso se ha ido ampliando en un intercambio también que hoy día mismo estuvimos con Igualdad, hemos estado también con el Partido Humanista, y también con otras fuerzas que están también construyéndose. Ahora, eso requiere de una disposición democrática, pero sobre todo entendiendo que tenemos que hacer llamados, pero sobre todo mirando a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día no se sientan representados. Por tanto, las cosas las tenemos que hacer bien, sin la ansiedad de lo electoral, pero sí con la voluntad política de lograr acuerdos y encuentros que permitan construir un programa, pero un programa que también tiene que interpretar a esas mayorías que hoy día no se sientan representadas. Y en ese sentido... Y ahí nos encontramos con RD, con la Izquierda Autónoma, con el movimiento autonomista que lidera Gabriel Boric, entre otros, y la idea es conversar para poder ir hacia esa construcción. Ahora, desde Nueva Democracia, nosotros recién nos constituimos la semana pasada, estamos en un proceso de basificación y de poder construir nuestros espacios territoriales de base, para poder definir una política de alianzas con estas fuerzas o con otras en un futuro, pero también con un proyecto de más largo alcance, entendiendo que el 2017 lo tenemos acá, encima. Por tanto, también tenemos que definir política para eso, pero también entendiendo que nosotros estamos para construir proyectos de gran tonelaje, pero también de una dignidad y de una ética que se diferencie de las formas que se ha gobernado nuestro país estos últimos 40 o 25 años de democracia.